Tropas del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en flagrancia a dos personas que serán sindicadas de terrorismo. Una vez las unidades tuvieron conocimiento de la presencia de dos hombres con actitud sospechosa en los alrededores del puente en el kilómetro 43 vía Abrego Sardinata, sector Brisas del Tarra. Aquellos fueron requeridos por tropas de la Compañía Motorizada de Control Vial, Plan Meteoro y Efectivos de la Policía, en el momento que manipulaban un cilindro en la base de un puente. En el desarrollo de esta operación de control y registro se evitó la intención de quienes pertenecerían al Grupo Armado Ilegal ELN frente a Carlos Armando Cacua Guerrero y a quienes se les halló e incautó municiones de fabricación improvisada tipo cilindro, un radioscáner, dos iniciadores y tres metros de cable con los que pretendían dejar incomunicada a la población civil, evitar el paso de los transportadores que transitan por esa vía y atentar contra la fuerza pública que presta seguridad en esta parte del departamento. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Ocaña, donde serán judicializados por el delito de terrorismo.